Este tema nos hizo quedar finalistas en otro concurso, estamos muy orgullosos de él, esperemos que os guste. En el dinero, yo no es mi vida, mientras me escuchas me llevo a mi camino, esta noche es fría y gris, voy labrando los oídos, quiero llegar a ser ti, para cumplirte conmigo. No le tengas de valor, no le tengas de valor, no le tengas de dolor. No le tengas de valor, no le tengas de valor. No le tengas de valor, no le tengas de valor. 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 ¡Muchas gracias!